Entonces, en la anterior clase habíamos visto las medidas de tendencia central, un poco el objetivo, ¿no? Que era resumir la información o resumir un bloque de información en un solo número, ¿no? Resumir el bloque de información en un solo número. Habíamos visto que la mediana, la moda, ¿no? Como algunas medidas. Y estábamos entrando a una de las más populares, una de las más conocidas, que es justamente la media. Tiene muchos nombres, ¿no? Media, promedio, media aritmética. Que en el fondo, habíamos dicho que es algo democrática, que tiene una construcción bastante sencilla, en el sentido de que suma a todos los elementos dentro de una población y los divide entre la cantidad de elementos que existen. Suma a la variable, básicamente, de observación de todos los elementos de la población y los divide entre la cantidad de la población. Cuando los datos estaban agrupados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como en esta tablita. Aquí, aquí se los pongo esta tabla. Si tuviéramos los datos de esta forma, ¿no? X y y es la variable. F sub i es la frecuencia absoluta, habíamos dicho, ¿no? El número 2 se observa 2 veces, el número 3 se observa 1 vez, el número 4 se observa 2 veces, el número 7 se observa 2 veces, el número 9 se observa 1 vez. Si tuviéramos los datos ordenados en esta forma, que normalmente se conoce como una tabla de frecuencias, ¿no? Una tabla de frecuencias donde f son las frecuencias de observación. La fórmula de la media se modifica levemente, porque ahora tenemos que un poco considerar la intensidad o la frecuencia de veces que aparece un determinado número. Bueno, para eso se utiliza esta otra fórmula que está aquí abajo, que lo único que hace es, bueno, sigue sumando las x, pero en base a las filas de la tabla, ¿no? Primera fila, segunda fila, hasta las cinco filas que hay en esta tabla. Y a cada uno de los valores de x y, le multiplica por su frecuencia. x y por f sub i, x y por f sub i. A este concepto también se le conoce como una idea de media ponderada, ¿no? Como una especie de ponderación o de peso que incorpora estas f nuevas, ¿no? Estas f de frecuencias. Entonces, esta es la idea de una media cuando tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencias, ¿no? Que es igual, usual, normalmente se presentan muchos datos de esta forma, entonces el cálculo de la media se puede tomar de esta forma. Ahí habíamos hecho algún ejercicio bastante sencillo con relación a esto y la tarea estaba un poco vinculado a este concepto, ¿no? Estaba vinculado a este concepto. Y ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Vamos a ver algunas propiedades de la media. Propiedades de la media. ¿Por qué es importante estudiar la media en este contexto? Es porque tiene mucha relación con algunas medidas cuando empecemos a ver probabilidades. Nuestra idea de las tablas de frecuencias van a ser algo muy común cuando veamos tablas de distribuciones discretas en probabilidad. Y las propiedades van a ser muy similares a una medida que se conoce con el nombre de esperanza, cuando uno ve ya temas de variables aleatorias o probabilidad también. Bien, entonces, por eso es importante un poco introducirnos por este lado, digamos, del estudio de estos números en general, porque después la probabilidad no es nada más que el estudio justamente de patrones, de un conjunto de números, donde nosotros tratamos de darles algunas ponderaciones probabilísticas, ¿no? Alguna idea de incertidumbre detrás de esto. Entonces, vamos a citar algunas propiedades básicas de la media. Vamos a imaginarnos, ¿no? Sea, sea x nuestra variable de interés, sea x la variable de interés, la variable de interés. Y vamos a llamarle a, b constantes. Van a ser estas constantes cualquiera, una a y una b constante. ¿Qué pasará, no? ¿Qué pasará si, qué pasará si yo le multiplico, qué pasará si yo le multiplico una constante a una variable aleatoria? Por ejemplo, ¿cómo cambiará su media? ¿O qué pasará si yo le sumo o le divido una constante a una variable? ¿Qué sucederá con la media de esa variable, no? Entonces, un poco las propiedades que queremos ver están orientadas a eso, ¿no? A estudiar qué sucede con la media cuando existe algún tipo de transformación o cambio dentro de los datos como tal. Esa es un poco la motivación en esta parte de las propiedades de la media. Entonces, para eso, digamos, podemos tener tal vez algún ejemplo de, algún ejemplo en esta primera parte, ¿no? Antes de ver algunas propiedades. Voy a poner aquí algunos ejemplitos con números. Imaginemos que tenemos una cierta secuencia de números, ¿no? Imaginemos que tenemos una cierta secuencia de números. Voy a imaginar que tengo ahí el número, esta secuencia de números que es bastante sencilla. Imaginemos que tenemos esta secuencia de números, ¿no? 3, 3, 4, 6, 4, 6, 8. ¿No? 3, 3, 4, 6, 4, 6, 8. ¿Son cuántos números? 2, 4, 6, 7. Tengo 7 números asignados a una variable, ¿no? Tengo 7 números asignados a una variable. Ahí tengo esos 7 números. ¿Cuál es la idea de la media? Sumo los 7 números y lo divido entre la cantidad de elementos que hay, ¿no? Sumo estos 7 números, que había sido la suma 34, y lo divido entre la cantidad de elementos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 elementos que tienen estos números, entonces, la suma de X divido entre 7, ¿no? Esa es mi media en este caso, de este pequeño grupo de números. Es de 4.85, ¿no? 4.85. ¿Qué creen que suceda si yo a cada uno de estos elementos de X, a cada uno de estos elementos de X, yo le sumo una constante? A cada uno de estos elementos le voy a sumar, por decir, el 2. A cada uno de estos elementos le sumo una constante. El resultado es el siguiente, ¿no? El 3 se vuelve 5, el 3 se vuelve 5, el 4, 6, el 6, 8, el 4, 6, el 6, 8, y el 8 se vuelve 10. Entonces, estoy sumando una constante, y a partir de eso, tengo un nuevo, si quieren, un nuevo conjunto de datos, ¿no? A partir de ese cambio. ¿Qué pasará con la media en este caso? Este nuevo vector lo puedo sumar, y lo puedo dividir nuevamente entre 7. La media ahora es 6.85. La media ahora es 6.85. La media anterior, la media anterior era de 4.85. ¿Qué ha hecho esta, qué ha hecho este concepto de incorporar o de sumar una constante? ¿Qué ha hecho con el promedio finalmente? ¿Cómo podríamos entender esta propiedad que está ahí, no? ¿Quién puede mencionar algo al respecto? ¿Quién puede mencionar algo al respecto? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nada? Yo creo que a la media se le suma la constante, el valor final de la media. Sí, ¿no? Está pasando eso, ¿no? Que al final, si le sumamos una constante a todos los elementos observados, es equivalente a, lo que pasa en la media finalmente es equivalente a sumarle esa constante a la media, ¿no? Y esa es una propiedad que uno ya puede demostrar fácilmente después, que la suma de una constante a una media simplemente se le incorpora a esa constante finalmente, ¿no? Así que a ver, vamos a hacer esa pequeña, esa pequeña demostración. Vamos a asumir que tenemos, que tenemos un cambio de variable por detrás, ¿ya? Entonces, en el fondo es un cambio de variable que estamos pidiendo, ¿no? Estamos haciendo una transformación, si quieren, de una nueva variable para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco por ese lado. Déjenme ver un poco de la anotación que vamos a utilizar para esto, para no chocar demasiado con el texto, que igual creo que no está mucho, muy bien esa parte. Ya, vamos a hacerlo entonces nomás con, como una especie de notación, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una nueva variable, ¿no? Vamos a plantear una nueva variable, una nueva variable y. Esta variable y, que es una transformación, ¿no? Que finalmente es una transformación, es a las x, a la variable x de interés, le estamos sumando una constante cualquiera, ¿no? Le estamos sumando una constante cualquiera, en este caso la a. Lo mantendremos a ver en pequeño nomás, para que tenga un poco de relación con nuestras formulitas. ¿Qué tal se haga esta transformación? Voy a crear una nueva variable que es y, que se basa en que, a cada elemento de x, yo le estoy sumando una constante a, ¿no? A cada elemento de x, yo le estoy sumando una constante a. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con la media? Entonces, ¿qué pasará con la media? La propiedad es bastante sencilla. Nos dice que, ahora, la media de y, ¿no? La media de esta nueva variable, de esta nueva transformación, no es nada más igual que la media de la variable, la media de la variable de x, más esa constante. Esa es la propiedad, básicamente, ¿no? Que si yo hago esta transformación, planteo este cambio, o esta transformación, o cambio de variables, definiendo una nueva variable y, donde a la x le suman a constante, el resultado, ese resultado es bastante sencillo, ¿no? La media de esa nueva variable no es nada más que la media de y, la nueva, la media, perdón, de x, más la constante, ¿no? Más la constante. Entonces, esta es una idea de que la media se puede, fácilmente, el operador de la media, hay la constante para este cometido, digamos, ¿no? Vamos a hacer una demostración bien corta de esto. Una demostración bien corta de esto. Vamos a plantear esta idea, digamos, ¿no? Vamos a decir, bueno, ¿quién es mi medida de interés? Es la variable y, ¿no? Esa es mi medida de interés, la variable y. Por definición, o la media de y, la media de y es mi medida de interés. Por definición, ¿cómo se mide la media? Esta es una fracción de dos elementos. En el numerador entra la sumatoria de los y iguales a 1 y se va esto hasta n mayúscula. ¿De quiénes? De las distintas observaciones de la variable, de las distintas y subis. Esto dividido entre n. Esa es la definición de la media. En este caso, con una y, ¿no? En este caso, con una y. Al hacer la transformación que nosotros estamos pidiendo, al hacer la transformación que nosotros estamos pidiendo, estamos diciendo que estas y subis, ¿no? Que estas y subis que están acá, en realidad tienen esta forma, x más a, ¿no? Entonces, estas y subis, en realidad, tienen la forma de x más a, ¿no? Le estoy incorporando la constante ahí adentro. Estoy incorporando la constante ahí adentro. Estarán de acuerdo que por propiedades de las sumatorias, ¿no? ¿Qué pasaría con...? Acá tengo un símbolo de más, ya. Entonces, por propiedades de las sumatorias, puedo hacer que la sumatoria se distribuya entre el xi y el a, ¿no? Se distribuya entre el xi y el a, por propiedades de las sumatorias. Entonces, voy a olvidarme un poquito de las... del recorrido de las sumatorias, ¿no? Vamos a suponer que es igual a 1 hasta n. Entonces, la sumatoria se puede distribuir fácilmente entre los elementos del numerador, ¿no? La primera sumatoria podría ir sobre el xi y la segunda sumatoria podrá ir seguramente entre el a. La segunda sumatoria irá entre el a, que es una constante. Que es una constante. Por propiedades de... Bueno, podría ir incluso más allá, ¿no? Podría separar esto, ¿no? Separar esto en... El denominador separarlo. Para cada uno de estos términos. Separar el numerador para cada uno de estos términos. Voy a hacerlo de esta manera. Un momento para aclarar esto bien. Voy a separar esto para cada uno de los términos. Separo el denominador en cada uno de los casos, ¿no? Para el primer elemento, para el segundo elemento. En este caso, por ejemplo, la sumatoria de una constante, ¿a qué es igual? Debería ser... N veces... N veces, ¿no? Hasta donde va el recorrido de la sumatoria, por la constante. N de A. N de A. N de A. Estas N se van a cancelar. Estas N de acá se van a cancelar. Y voy a tener simplemente A en este lado, ¿no? Y en el primer término, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual la sumatoria de las XYs entre N? Pensando que el recorrido de la sumatoria sigue siendo el mismo, ¿no? Nos hemos obviado un poco para tenerlo más... Tener más facilidad en la anotación. ¿A qué es igual la sumatoria de XY entre N? A la media de X, ¿no? El primer término es igual a la media de X más A. Entonces, ahí podemos demostrar que haciendo ese cambio de variables, finalmente es igual a la media de X más la constante, ¿no? La media de X más la constante. Entonces, ahí tenemos esa pequeña propiedad. Se puede demostrar fácilmente. La segunda pregunta sería bastante sencilla, ¿no? ¿A qué es igual la media de una constante? ¿A qué es igual la media de una constante? ¿A qué es igual la media de una constante? La propiedad es que nos dice que la media de una constante es la misma constante. La media de una constante es la misma constante. Y esto es medio obvio, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tal si tengo un número cualquiera? Una constante es un número que se repite simplemente muchas veces, ¿no? ¿Qué tal si pongo ahí el 5 que se repita 20 veces, no? Tengo el 5 que se repite 20 veces. ¿Cuál será la media de esta serie de datos? Tengo el 5 que se repite 20 veces, ¿no? Tengo el 5 que se repite 20 veces. 5 por 20, 100. 100 dividido entre la cantidad de veces que hay, entre la cantidad de información que tengo acá. Tengo 20 números, ¿no? 100 entre 20, 5, ¿no? Entonces, por donde se vea la idea es como estamos buscando un representante. Todos son iguales, cualquiera es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí la media de una constante es simplemente la misma constante, ¿no? La media de una constante es simplemente la misma constante. Ahí no hay mucho más que hacer. Otro cambio de variables que uno podría plantear es, bueno, ¿qué tal si yo defino ahora a una nueva variable que sea y de a multiplicado por x? ¿No? A multiplicado por x. Ese es mi nuevo cambio de variables, digamos, ¿no? Ya no quiero que se le suma una constante, sino que se le multiplique una constante. Entonces, entonces, lo que sucede con la media en este caso, la media de y, cuando hacemos este cambio, es que la constante simplemente va a multiplicar a la media de la variable, ¿no? A la media de la variable. Entonces, la nueva variable es la constante multiplicada por la media de x. La constante multiplicada por la media de x. La demostración de esto es mucho más sencilla que en el caso anterior. La demostración de esto es mucho más sencilla que en el caso anterior. Voy a copiarme un poco lo que estaba acá. Voy a copiarme un poco lo que está acá. Vamos a demostrar esta otra propiedad. Una demostración bastante corta. Ya. La media de y tiene esta forma, ¿no? La sumatoria de todas las y en toda la población dividida entre n. El cambio de variable que nos plantea esta propiedad es que estas y ahora son x y multiplicadas por a, digamos, ¿no? A multiplicado por x y, ¿no? A multiplicado por x y. Eso es lo que nos plantea esta propiedad. ¿Qué pasa con una constante dentro de una sumatoria? Como es una constante, sale afuera de la sumatoria. Sale afuera de la sumatoria. A multiplicado por x y de n. Incluso puedo ponerlo acá, ¿no? A multiplicado por todo eso, ¿no? Por todo eso. Sale fuera de la sumatoria. Y este término de acá no es nada más que la media de x. Este término de ahí no es nada más que la media de x. Este otro término, perdón. Este término que está acá no es nada más que la media de x. Entonces, el resultado será simplemente A multiplicado por la media de x. A multiplicado por la media de x. Esa es un poco la idea de estas propiedades, ¿no? Esta es un poco la idea de estas propiedades. Ya, entonces, veremos un ejemplo de esto. Bueno, tal vez simplemente otra más. Una propiedad más ahí que es bastante genérica. ¿A qué ser igual este nuevo cambio, digamos? Y es igual a A más B por x. Entonces, a una variable conocida le estoy multiplicando por B. Y le estoy multiplicando por una constante y le estoy sumando una a otra constante. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Entonces, nuestro resultado de esto. Ya utilizando las diferentes propiedades que hemos visto. La media de esta variable y no será nada más que igual a que a la constante más B por la media de x. ¿No? Por la media de x. Y es igual a A más B por x. ¿Bas? No es nada más que eso. Entonces, estas propiedades son útiles para eso, ¿no? Estas propiedades son útiles para eso. ¿En qué casos es útil estas propiedades, no? Va a depender un poco del contexto de los ejercicios, ¿no? A veces estas constantes pueden ser incrementales en años, digamos, ¿no? Estas Bs pueden ser igual, ¿no? Igual incrementales, incrementales dados las características de cada individuo. Puede variar según cada contexto. Y tal vez para esto podemos ver el ejemplo que les había dejado como ejercicio, ¿no? Como ejemplo, vamos a resolver el ejercicio o la tarea que les había dejado en el Classroom. A ver, déjenme un momento copiar todo el enunciado que teníamos ahí. El ejercicio era medio largo, pero en el fondo tenía una estructura bastante sencilla en cuanto a lo que pretendía esto, ¿no? Así que, a ver, ahí está el ejercicio, el enunciado de la tarea que tenía en la anterior clase. Dice, dice, en 2020, ¿no? En el 2020, a ver, perdón. Está bien, ¿no? Tal vez hay un tema de redacción, pues está bien, ¿no? En 2020, de un grupo de 30 trabajadores, ¿no? De un grupo de 30 trabajadores. Lo más, lo que yo les recomiendo en estadística para cualquier ejercicio que se plantee, es tratar un poco de ordenar la información que se está presentando en determinados ejercicios, ¿no? Ya nos está dando algo de información. La cantidad de la población que yo estoy observando es igual a 30, ¿no? N es igual a 30. Primer dato importante. ¿Por qué hay 30 trabajadores? Ahora, dice, existen 15 obreros que tienen un salario de 2,000, digamos, ¿no? 10 técnicos que tienen un salario de 4,000 y 5 gerentes que tienen un salario de 7,000. Entonces, nos están, de alguna manera, diciendo que este 30 se está descomponiendo en diferentes pedazos, digamos, ¿no? Le podemos poner 15 más 10 más 5. Esa es una especie de descomposición de este 30 en base a, un poco a los obreros, digamos, ¿no? Puedo decir, los primeros son trabajadores, los siguientes son, ¿quiénes son los siguientes? Técnicos, voy a ponerle técnicos. Los siguientes son técnicos y los últimos son los gerentes, ¿no? Los gerentes. Tengo los trabajadores, los técnicos y los gerentes. Bueno, obreros, perdón, ¿no? Son obreros. Tengo los obreros, los técnicos y los gerentes, ¿no? Esa es un poco la estructura de la población. Que no es un tema menor, digamos, ¿no? Que no es un poco nos va a ordenar cómo funciona esto. Nos están dando su salario al 2020, ¿no? Nos están dando su salario al 2020. Los obreros tienen un salario de 2,000, los técnicos de 4,000 y los gerentes de 7,000. Entonces, tal vez aquí vale la pena definir la variable salario, ¿no? Que es un poco la de interés, ¿no? Definamos, ¿no? Definamos la variable salario, ¿no? Salario. Definamos la variable salario con este, digamos, ¿no? Nuestra variable salario va a ser simplemente S, ¿no? Nuestra variable salario. ¿Qué nos dice de la variable salario, no? ¿Qué nos dice de la variable salario? Voy a poner acá. Nos da información del salario del 2020, ¿no? Voy a ver, voy a tratar de construir el salario del 2020 y más propiamente voy a tratar de construir el promedio del salario para el 2020, para el año 2020. ¿Cuál será el promedio de este salario? Y por definición, por definición, un promedio, aquí es igual, ¿no? Voy a poner ahí, si quieren, la definición formal de esto. Que es la sumatoria de igual a 1 hasta la cantidad de observaciones, que en este caso 30 trabajadores, ¿no? Hasta 30 trabajadores. Hasta 30 trabajadores dividido entre la cantidad de la población, 30. ¿Qué tengo que ir sumando acá? ¿Qué tengo que ir sumando acá? Los distintos salarios de las personas, ¿no? Los distintos salarios de las personas. En este caso de estos 30 trabajadores, que entre algunos son obreros, otros son técnicos y otros son gerentes. Ahora, acá hay una cosa interesante que es, estos 30 tienen una cierta particularidad. Están como que ordenados, digamos, ¿no? Hay 15 que son obreros, otros que son trabajadores, perdón, que son técnicos y otros que son gerentes. Entonces, estoy en lo más parecido a que, en el ejercicio, estos valores de 15, 10 y 5 son finalmente frecuencias, ¿no? Son frecuencias de ocurrencias, ¿no? Son frecuencias, hay, dicho de otra manera, el salario de 2,000 bolivianos se está repitiendo 15 veces porque hay 15 obreros. El salario de 10 personas, que son los técnicos, se está repitiendo, perdón. El salario de los técnicos, que es 4,000, se está repitiendo 10 veces y el salario de los gerentes, que es 7,000, se está repitiendo 5 veces. En el fondo, eso es finalmente la idea del promedio que podría trabajarlo acá, digamos, ¿no? Puedo decir, bueno, el 2,000 se está repitiendo ¿cuántas veces? 15 veces, más el salario de 2,000, ¿no? Más el salario de 4,000. 4,000, que se está repitiendo ¿cuántas veces? 10 veces. Más el salario de 7,000, que se está repitiendo ¿cuántas veces? 5 veces. Este es el numerador que suma todos los salarios de estos 30 trabajadores, que es el objetivo de la media en el numerador. Esto dividido entre 30, ¿no? Ese debería ser el salario para el 2020, el salario para el 2020. Veremos que tengo ahí en el numerador. En el numerador tengo la suma de 105,000, ¿no? 105,000, que es la sumatoria de todos los salarios en un mes, digamos, de estos trabajadores. Para hacerlo, a ver, medio completo, vamos a escribir ahí la sumatoria de esto es 105,000. Dividido entre los 30 trabajadores, que esa es la definición del promedio. 105,000 dividido entre 30 había sido 3,500. Había sido 3,500. 3,500. Lo que me dice es que el promedio de salarios en esta empresa de 30 trabajadores para el 2020 es de 3,500 bolivianos. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Primero acercamiento, digamos, ¿no? Ahora podemos ver la segunda parte del ejercicio. Nos dice, bueno, para el 2021 se decide darles un incremento de 500 bolivianos a todos, ¿no? Es como una constante que se da a todos. El 500 se suma a todos. Más un incremento del 15% sobre su salario del 2020. Más sobre su salario del 2020. Entonces, dice, al salario del 2020 se le va a dar un incremento del 15% y a todos también se les va a dar un incremento de 500 bolivianos. La pregunta es, bueno, ¿cuál será el nuevo promedio del salario de estos trabajadores para el 2021? Obteniendo un poco esta información. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tener una idea de cuál será el salario promedio, ¿no? Porque es, ¿cuál es el promedio del salario de estos trabajadores para el 2021? Entonces, el objetivo en el fondo es calcular, calcular el promedio del salario para el 2021. ¿Qué me dice de este promedio de salario? Que primero se les da 500 bolivianos a todos. Y después se le incorpora el 15%, el 15% al salario que ellos tenían, al salario que ellos tenían, al salario que ellos tenían el 2020. ¿Cómo incorporo el 15%? Esa era parte un poco de la tarea también, pero si se han revisado esto, bastará con multiplicarle por 1.15. Bastará con hacer eso. Esta es una constante. Que va a incrementarles el 15% al salario que tenía en el 2020. Esta es una manera muy rápida de hacer esto, ¿no? Esto es como, al salario del 2020 le voy a multiplicar por 100.15%, digamos. El 100 que tenía más el 15% del incremental. Esta ya es una propiedad muy sencilla, digamos. Esto estoy usando las propiedades justamente, que van a cortar mucho del trámite de esto. Ustedes también podrían haber hecho esto, digamos, haber vinculado estas propiedades que se daban, pero esa era parte un poco de la tarea, ¿no? Así que, si reemplazamos estos valores, ¿no? Si vamos reemplazando estos valores, voy a tener, como información, tengo el salario del 2020, que es 3.500. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es operar esto, llevarlo a la calculadora, y el resultado es 4.525. Sí, al parecer es 4.525. Puedo incluso ir pedazo por pedazo, ¿no? Incorporar el 15% al salario del 2020 es un total de 4.025, el promedio, ¿no? Si a eso le sumo 500 bolivianos, el resultado había sido 4.525. Y esa es la respuesta, ¿no? La respuesta final era 4.525. Obviamente, el camino para llegar a este resultado pueden haber tomado muchos otros caminos. Este es uno de ellos, ¿no? No hay una sola ruta. En este caso, con las propiedades, es bastante sencillo y bastante directo. Solo necesito esto, ¿no? En 3.500. La respuesta, entonces, es 4.525. Así que la empresa pasaría de tener un promedio salarial de 3.500 para el 2020 a tener un promedio salarial de 4.525 para el 2021. Esa era básicamente la tarea en este punto. Esa era la tarea básicamente en este punto. ¿Dudas, preguntas sobre el ejercicio? Sobre estos, estos, estas propiedades de la media, tal vez. ¿Sí? Se entiende relativamente bien. Ya, gracias, gracias, Rodolfo. Súper, ¿no? Entonces, con esto cerramos la primera parte de las medidas de tendencia central. No vamos a ver otras, no vamos a ver un poco algunos casos particulares porque un poco conversando con los docentes de las otras materias, nos hemos puesto de acuerdo que vamos a tratar de homogenizar el avance para tratar de cubrir algunos temas adicionales al final de la materia, ¿no? Así que, es igual les voy a ir comentando en las próximas sesiones. Estamos haciendo un cronograma conjunto. Así que, esto es más que suficiente para esto de las medidas de tendencia central. Ver un poco la media. Ahora, en esta, en esta idea, digamos, ¿no? En esta idea, ¿qué es lo que estamos planteando en el fondo? Tal vez puedo tomar un poco la idea de este ejercicio para ver el siguiente punto, que son las medidas de dispersión. ¿Qué es lo que hemos encontrado en este caso, no? En este caso, estamos viendo, a ver, voy a poner una cosa acá para ver si me funciona. 2,000 y... 4,000 y... 7,000... 15, 10, 5... Ya, ha funcionado, digamos, ¿no? A ver, para que un poco tengamos en mente el ejercicio anterior. Estos son los 30 trabajadores. Este es el salario de los 30 trabajadores que teníamos en el ejercicio anterior. 20 de estos trabajadores... Perdón, 15 de estos trabajadores tenían un salario de 2,000. 10 de estos trabajadores tenían un trabajo de 4,000. Y 5 de estos trabajadores tenían un salario de 7,000. Esa es la información. El objetivo de las medidas de tendencia central, ¿cuál era? Era encontrar un representante que pueda resumir la información de estos 30 datos, si quieren, de esta variable de salario. Ese es el objetivo de las medidas de tendencia central. En el ejercicio me dice, bueno, un buen representante de este, un buen representante de este, según la moda, ¿sería quién? Sería el 2,000. La moda es 2,000, el representante es 2,000. Según la mediana, sería el que esté en el centro. El que esté en el centro, en este caso como es par, debería ser la observación 15 y 16, el promedio de esas dos. La observación 15 es esta. La observación 15 es esta, 2,000. Y la observación 16 es esta, 4,000. En la observación 15 y 16. Si le saco el promedio a estas dos, es decir, las sumo y las divido entre dos, el promedio, el resultado de eso es 3,000. La mediana de este grupo es 3,000. Mientras que la media es de 3,500. Entonces ahí, por ejemplo, utilizando el software, esto es mucho más sencillo. A ver si eso está funcionando. Ya. Por ejemplo, al software le puedo decir, bueno, quiero la mediana de ese, 3,000. Quiero saber la media de ese, 3,500. Ahí tengo, esos son los posibles candidatos, los posibles representantes de estos 30 trabajadores. En términos de su salario. Los de 2,000 y 7,000 habría que ver cómo se sienten, cuán bien se sienten representados con estos valores. Que esa es un poco la idea de las medidas de tendencia central. Pero, si bien es cierto, la media o las medidas de tendencia central nos tratan de dar algún representante. No sabemos, tal vez, cuán buenos representantes son. Cuán buenos representantes son. Y no tenemos mucha idea de cuánta variabilidad existe en la información. Las medidas de dispersión, voy a poner, son medidas que tienen, tienen el objetivo, el objetivo, el objetivo de brindar, brindar información. Tienen el objetivo, las medidas de dispersión son medidas que tienen el objetivo de brindar información respecto la variabilidad, la variabilidad de la información existente. La variabilidad de la información. Ese es el objetivo de las medidas de dispersión. ¿Cuán variable es la información? ¿Cuán variable es la información? Si yo les muestro, por ejemplo, un grupo, un set de datos, digamos, un set de datos, a ver, les voy a, les voy a mostrar acá en la, lo vamos a hacer, les voy a mostrar aquí, tres diferentes bloques de información. Un primer grupo de información que sean 20 numeritos sencillos, 20 numeritos sencillos, que podrían ser bastante parecidos entre ellos. les voy a mostrar 20 numeritos. Les voy a mostrar 20 números, ahí está bien. Déjenme preparar un poco estos tres datos. Les voy a mostrar tres bloques de información. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Vamos. Tres bloques de información, el primero, el segundo y el tercero. La idea de la, de las medidas de dispersión es tratar de darnos una medida estadística que nos diga cuán dispersa está la información, cuán variable es la información. El concepto de variabilidad podría ser en el sentido de cuánta información es muy, muy similar o muy dispareja, digamos. Vamos a pensar que la dispersión es bastante pequeña, cuando la información se parezca mucho entre ella. Vamos a pensar que la información es muy dispersa, es muy dispersa cuando la información o los datos sean muy distintos entre ellos, sean muy distintos entre ellos. Y eso es un poco lo que nos ofrece las medidas de dispersión. En este caso, digamos, en este caso, en el primer escenario pueden ver que los datos no varían demasiado. 10, 11, 12. 10, 11, 12. No hay mucha volatilidad, no hay muchos cambios, no hay muchos cambios. Y eso es bueno en algunos casos porque uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para conocer esta población. No tiene que hacer mucho esfuerzo para conocer esta población. En el segundo caso, como que existe un poco más de dispersión, porque si se dan cuenta, los números que ahí aparecen son también un poco más dispersos que el primer conjunto de información. en este conjunto aparecía básicamente solo 3, 10, 11, 12. En este segundo conjunto aparece el 11, 14, 15, 19, 18. No empiezan a aparecer muchos más otros números, ¿no? Como que la información está más dispersa. Y en el tercer caso, claramente, es mucho más disperso que los anteriores dos. Aquí aparecen números muy altos, el 81, el 89, el 96, y números muy pequeños también, el 12, 30, 74, ¿no? Entonces, la información ahí es mucho más dispersa. Visualmente, uno podría decir acá que, bueno, claramente, mirando acá, el conjunto 3 parece más disperso que el conjunto 2 y el conjunto 1. Y el conjunto 1 parece mucho más concentrado o menos disperso, ¿no? Visualmente, funcionaría si tuviéramos que hacer eso y la cantidad de datos fuera, pues, pequeña, ¿no? Pero cuando la cantidad de datos es enorme, digamos, voy a poner acá un ejemplo, no sé, con 20,000 datos, ¿no? Quiero que comparen la dispersión de este conjunto de datos respecto a este otro conjunto de datos, ¿no? Tengo dos datos, dos conjuntos de datos de 20,000. Quiero que me digan cuál de estos datos es más disperso y cuál es menos disperso. Entonces, ahí la observación ya nos sirve mucho, ¿no? Casi, casi nada. Y la idea justamente de estas medidas de dispersión es un poco resumir grandes volúmenes de información en un solo número, ¿no? En un solo número. Ese es el objetivo de las medidas de dispersión. Existen bastantes medidas de dispersión. Vamos a ver entre las más sencillas y algunas de las más usuales. La más sencilla es el rango. ¿Ya? La medida de dispersión más sencilla es el rango. Que es una manera bien rápida de mirar qué tan dispersa está la información. Qué tan dispersa está la información. El rango tiene una definición bastante sencilla. Encontramos al valor más grande de los datos y le restamos el valor más pequeño dentro de los datos. el más grande respecto el más pequeño. El más grande respecto el más pequeño. Ese es el rango. Ese es el rango. Ese es el rango y es una medida bastante interesante. Es bastante interesante. En nuestro ejemplo de los salarios en nuestro ejemplo de los salarios ¿cuál es el rango? El más grande es 7,000 el más pequeño es 2,000. En el ejemplo de los salarios ¿no? Voy a poner en el ejemplo en el ejemplo de los salarios de los salarios el rango es igual a 7,000 menos 2,000 7,000 menos 2,000 ¿eso es cuánto? 5,000 Ya me da una idea de dispersión ¿no? Yo estoy mirando acá la variable de ingresos o salarios si quieren y me dice que la distancia la distancia entre el que gana más y el que gana menos es de 5,000 bolivianos ¿no? Esa es la distancia entre el que gana más y el que gana menos en esta empresa eso es lo que me da el rango ¿no? Eso es como que el rango o la distancia finalmente entre valores altos o pequeños es esa ¿no? Es 5,000 bolivianos Uno podría eventualmente después comparar tal vez empresas y mirar el rango de estas dos empresas para ver cuál tiene tal vez una menor una menor brecha digamos entre salarios ¿no? Y el rango justamente es uno de los más sencillos de utilizar y es fácil de entender también ¿no? Es fácil de entender también Esta es la primera medida de dispersión que vamos a ver Una segunda medida de dispersión que vamos a ver es es lo que se conoce como la nos vamos a saltar directamente a esta que es la varianza ¿ya? Nos vamos a saltar directamente a la varianza y aquí vamos a distinguir a dos a dos conceptos la varianza poblacional y la varianza que se llama también la varianza muestral ¿ya? la varianza poblacional y la varianza muestral la fórmula de la varianza es un poco más es bastante interesante es un poco más completa nosotros para para la varianza vamos a utilizar este simbolito que en estadística se llama el sigma sigma cuadrado sigma cuadrado en otros textos también esta va a aparecer si quieren como la varianza simplemente de x está bien lo mantendremos simplemente como sigma cuadrado mejor para no entrar en otras notaciones lo voy a dejar así ¿no? sigma cuadrado de x la varianza de la variable x la varianza de la variable x la varianza es una es una medida de estadística bastante completa ¿no? bastante completa el denominador tiene n ¿no? tiene n en el sentido de que divide finalmente sobre todas las observaciones dentro de una población ¿no? en elementos pero en el numerador está un poco ya el trabajo interesante de lo que hace la varianza tal vez ahí para empezar el recorrido de la varianza es obviamente todos los elementos de una población inicializa en uno y se va hasta n ¿no? recorro todas las observaciones dentro de una población ¿y qué es lo que va a ser la varianza internamente? agarra a cada una de las observaciones agarra cada una de las observaciones a cada xy y le resta su promedio y le resta el promedio de los datos agarra a cada una de las observaciones y le resta el promedio Entonces como que trata de medir la distancia Esto finalmente es una distancia Es la distancia que tiene cada individuo al promedio Como el promedio en teoría es su representante Vamos a medir la distancia de cada individuo a su representante Cuán lejos o cercano está Con esa idea vamos a tratar de tener una medida de dispersión Ahora, si esta fuera la varianza sería bastante interesante Porque lo que me está diciendo en el fondo Esto es un promedio si se dan cuenta Arriba está pasando algo y abajo está la cantidad de población Este sería como una especie de promedio de estas distancias Este sería como una especie de promedio de estas distancias Sin embargo, la fórmula de la varianza no es esta Sino que si fuera esta, la respuesta siempre sería cero Esto por definición siempre es cero, este resultado Por algunos componentes Si desarrollan la sumatoria de x y en x barra Reemplazan, reemplazan Esto siempre es cero Entonces por eso la varianza incorpora este componente del cuadrado Incorpora este componente del cuadrado Dentro de cada una de esas distancias que se encuentran acá x y menos x barra y las penaliza Las eleva al cuadrado Y la varianza finalmente tiene esta fórmula Yo a cada elemento de la población Le resto su media Eso lo elevo al cuadrado Sumo todo eso Y lo divido entre la población En el fondo la varianza que es Es una especie de promedio de estas distancias al cuadrado Es una especie de promedio de estas distancias al cuadrado Me está diciendo Esa distancia al cuadrado que tal se está comportando Esa es un poco la idea de la varianza Si nosotros tuviéramos que calcular esto de la variable salario Si nosotros tuviéramos que calcular esto de la variable salario No se olviden que la media de los salarios sería de 3.500 ¿Cómo me dice la varianza que tengo que actuar? Sobre los datos que están ahí Sobre los datos que están ahí A cada uno de estos datos Restale su promedio Veremos cuál es el nivel de alejamiento al promedio Ese menos 3.500 En los salarios menos 3.500 Estas son esas distancias Estas son esas distancias La distancia de 2.000 a 3.500 es menos 1.500 La distancia de 7.000 a su promedio es de 3.500 Entonces es el comportamiento de esa población Esta es como la distancia promedio digamos Esta es la distancia que tiene cada individuo a su promedio Si yo sumara esto sería mucho más sencillo Y tal vez sacarle el promedio a estas sumas digamos Pero la suma de esto siempre es 0 La suma de esto siempre es 0 Es lo que les decía Si sumo esto cada individuo respecto a su promedio Y sumo eso Eso siempre es 0 Entonces por eso no se utiliza esa medida Sino lo que se hace formalmente Es que a cada una de estas distancias La voy a elevar al cuadrado Las voy a elevar al cuadrado Ahí están elevadas al cuadrado Ahí están todas esas distancias elevadas al cuadrado Que es un número muy grande No es un número muy grande Ese es el denominador básicamente El componente, elemento, elemento del numerador Y ahora esto lo voy a sumar Esto lo voy a sumar Eso es el numerador en este caso Que tratamos de leer este número Son 97 millones 97 millones 500 mil Esa es la suma de las distancias al cuadrado Para la varianza en este caso Finalmente esto lo divido entre N mayúscula Que eran 30 trabajadores Y ese es el valor de la varianza La varianza es de 3 millones 250 mil Es un número muy, muy, muy grande Aquí voy a poner Para el ejemplo Para el ejemplo de salarios De salarios Siguiendo un poco esta secuencia Que igual A mano la podríamos haber hecho Aquí tener la facilidad Un poco de la computadora De la calculadora Que no deberíamos desaprovechar Esa oportunidad Que estamos diciendo Que La varianza cuadrada La varianza La varianza de los salarios La varianza de Se voy a poner ahí Porque esa es nuestra variable de interés Había sido de 3 millones 250 mil Esa es la varianza 3 millones 250 mil Siguiendo todos estos Estos pasos Un número medio grande Y si uno le pide Interpretar este número Como que ya no tiene Mucho sentido Y relación con los salarios La varianza de los salarios Es de 3 millones 250 mil Es algo que no es No es muy informativa Entonces acá voy a poner una nota La varianza Es una medida Es una medida Estadística Estadística Poco informativa Poco informativa No me está diciendo Nada de la dispersión No me está diciendo Mucho de la dispersión Por ello Por ello Poco informativa Y nada interpretable Y nada interpretable Interpretable No se puede interpretar Esos 3 millones 250 mil De una manera muy sencilla Por ello Por ello Existe Existe Otra medida Otra medida Derivada De la varianza Derivada de la varianza Conocida Como la Desviación Como la desviación Estándar Existe Otra medida Derivada de la varianza Que se llama La desviación Estándar Que es la que se utiliza Formalmente Para interpretar Y aquí se los voy a poner La forma De la desviación Estándar Y la forma De la desviación Estándar Es bastante sencilla Voy a poner simplemente Sigma de x Y esta sigma de x No es nada más que La raíz cuadrada De la varianza La raíz cuadrada De la varianza No es nada más que eso Es la raíz cuadrada De la varianza Esa es la desviación Estándar Esa es la desviación Estándar ¿Cuál es el efecto Que está haciendo Poner esto En el fondo Aquí voy a copiarme Todo esto De acá Para que Veamos un poco Que es lo que Está haciendo Esta idea De raíz Para un poco Tratar de entender ¿Qué es lo que Estaría sucediendo En cada uno De estos casos El objetivo Un poco De la raíz Claramente No elimina Este cuadrado Claramente No elimina Este cuadrado Pero si tiene Un efecto Similar En el sentido De que Trata de De compensar El cuadrado Que se había puesto Trata un poco De anularlo Si quieren La raíz cuadrada No lo anula Pero trata un poco De quitar el efecto Del cuadrado Para rescatar Finalmente Algo que nos interesa Que era un poco Esta distancia Lo que nos interesa Es cuánta distancia Existe de cada dato A su promedio Y esa distancia Después le saca El promedio Entonces La desviación Estándar Tiene un poco Esa intención Digamos De dar Algo de información Respecto A las distancias Que están existiendo Entre los datos Y el promedio Tal vez no lo hace De una manera Tan explícita Pero implícitamente Tiene un poco Ese objetivo De develarnos Un poco La distancia De cada dato A su promedio En una especie Medio extraño Cuánta información O el nivel De dispersión Finalmente En términos De unidades Que podamos medir Para el ejemplo Para el ejemplo Para el ejemplo Puedo poner ahí La varianza Del salario La desviación Estándar Perdón Del salario Será pues La raíz cuadrada De ese número De 3 millones 250 mil Que si esto Lo vemos En la computadora La raíz cuadrada De esta Es el QRT También acá 3 millones 250 mil Había sido De 1802 Esta varianza Había sido De 1802 Punto 76 2.78 Perdón Ahora Noten una cosa Noten una cosa Que En el fondo En el fondo Si somos un poco Más puros Si quieren En esta parte La varianza Con las unidades De medida Que es lo que hace XI Es salario En bolivianos Bolivianos Al cuadrado Este cuadrado Hace el efecto Que esto sea En bolivianos Al cuadrado X barra Es la media También en bolivianos 3500 Bolivianos Si pensamos En la unidad De medida Que tiene la varianza La unidad De medida De la varianza Es Siempre Aquí lo puedo Poner ahí Bolivianos Elevados Al cuadrado VS al cuadrado Por eso No es interpretable La varianza Porque las unidades De medida Están al cuadrado Cuando le sacamos La raíz cuadrada Lo que sucede Es que esta unidad De medida Vuelve a su origen Vuelve a ser Una unidad De medidas Completamente Ya más Interpretable Voy a poner esto Entre paréntesis Para que un poco Recordemos esto Lo tengamos en mente Son 3.250.000 Bolivianos Al cuadrado Es la varianza Por eso No es interpretable Mientras que La desviación estándar Al aplicar La raíz cuadrada Le estamos quitando Ese efecto Del cuadrado Y ahí podemos decir Que la desviación estándar Había sido De 1800 ¿No? 802.78 bolivianos ¿No? En 1800 Digamos La desviación estándar Es de 1800 bolivianos Uno podría Interpretar esto Como La dispersión De la información Si quieren ¿No? La dispersión De la información Es decir Las distancias Entre los distintos Individuos Respecto a su promedio Es de 1800 bolivianos Esa es un poco La distancia Que existe Entre los individuos Respecto a su promedio 1800 bolivianos Que parece Medio alta ¿No? Que parece Medio alta Tal vez sobre esto Tal vez sobre esto Podemos introducir Una medida Interesante acá Una medida nueva Siguiendo esta Esta idea De que Existe Existe Una medida Relativa Una medida Relativa Para Para conocer La dispersión Para conocer La dispersión Existe Una medida Relativa Para conocer La dispersión Esta Se llama Esta se llama El coeficiente El coeficiente De variación Si Si es un poco Difícil Entender O interpretar La desvisión Estándar ¿No? La desvisión Estándar Existe otra Media Que es un poco Más amigable Que se llama El coeficiente De variación Y el coeficiente De variación Es igual Una derivación De todas Estas medidas De la varianza De la desvisión Estándar Le voy a poner Así Coeficiente De variación De x Digamos El coeficiente De variación De x El coeficiente De variación El coeficiente De variación O también Si quieren El coeficiente De variación De x Más Más chiquito Ahí Digamos No Cb De x Como prefieran Finalmente Es notación No más El concepto Es el importante Acá El coeficiente De variación Es una medida Relativa Que utiliza Dos elementos Que ya hemos visto En el numerador En el numerador Está la desviación Estándar En el numerador Está la desviación Estándar Y en el denominador Está la varianza Perdón En el denominador Está la media De la variable Entonces El coeficiente De variación De un De algunos datos Se puede tomar Como La desviación Estándar Dividida Entre su media Si volvemos Este tema De las unidades De medida La desviación Estándar Está en bolivianos Si quieren Con el ejemplo Y la media También está en bolivianos Lo que va a hacer Que esas unidades De medida Se cancelen Por eso Esta es una unidad De medida Relativa Porque carece De unidades De medida Carece de unidades De medida Y Podemos decirlo Acá Digamos Como una especie De interpretación Una interpretación Una interpretación Una interpretación De esta medida Esta medida Se refiere Al Se refiere Al Se refiere Lo voy a poner Una interpretación De esta medida Se refiere Al Al porcentaje Voy a ponerlo Al porcentaje Al porcentaje De elementos Elementos Que no se sienten No se sienten Representados Por la media Por el promedio Una de las interpretaciones Es justamente esta Es como el porcentaje De elementos Que no se sienten Representados Por el promedio Esto lo voy a poner Como El coeficiente De variación Se puede ver También Como el porcentaje Del coeficiente De variación El porcentaje Del coeficiente De variación Que no es nada más Que al coeficiente De variación Que le hemos definido Antes Al coeficiente De variación Que le hemos definido Antes No es nada más Que multiplicarle Por 100 Si lo multiplicamos Por 100 Si lo multiplicamos Por 100 Ese es el coeficiente De variación En porcentaje Se puede interpretar De esta manera Como el porcentaje De elementos Que no se sienten Representados Por el promedio El porcentaje De elementos Que no se sienten Representados Por el promedio En el ejemplo En el ejemplo De los salarios En el ejemplo De los salarios ¿Cuál sería El coeficiente De variación? ¿Cuál sería El coeficiente De variación De los salarios? Por definición Por definición Es Arriba Tengo que tener La desviación Estándar 1800 Y abajo Tengo que tener El promedio 3500 Aquí lo tengo Que es el igual 1802.776 Dividido entre 3500 El resultado Es 0.515 0.51 0.51 Lo dejaremos 0.51 En porcentaje En porcentaje 0.51 por 100 Es 51% En porcentaje Es 51% Que es relativamente alto Que es relativamente alto Entonces Podríamos decir aquí Fácilmente Que El 51% De estos 300 Trabajadores De estos 30 Trabajadores Perdón El 51% De estos 30 Trabajadores No se sienten Bien representados Con ese valor Con el 3500 No lo representa Muy bien Dicho de otra manera Podemos decir Que hay una dispersión Relativamente fuerte En esa población Hay una dispersión Fuerte en esa población Porque es alto Mientras más pequeño Sea el coeficiente De variación Podemos decir Que la dispersión En esa población Es mucho más pequeño Es mucho más llevadera Como que los elementos Se parecen mucho Entre ellos Pero mientras El coeficiente de variación Sea muy alto Mientras más alto sea Significa que la dispersión Es mucho más fuerte Significa que la dispersión Es mucho más fuerte Así que Eso tenemos que tener En mente En esta parte Ok Ya Así que No sé si tienen dudas Preguntas Hasta acá Consultas Sí a ver Oscar preguntaba Si estamos grabando Y sí Sí estamos Sí estamos grabando Sí se está grabando La sesión Ninguna pregunta Gracias Gracias Todo claro Lizen Ya Súper Entonces Esta es una medida De dispersión importante Que sería justamente El coeficiente de variación A ver Por qué estamos introduciendo La varianza Y la desvisión estándar Porque es una medida Que se parece mucho A otra medida Que vamos a ver En probabilidad O en variable aleatoria Que igual se llama Varianza Igual se llama Varianza Ya Ahora acá tal vez Es importante notar Este concepto De la varianza Muestra Que dejamos un poquito Aquí abajo suelto Licenciado Una preguntita Adelante Adelante Cristiano Si el porcentaje De De El coeficiente de variación Es muy grande La dispersión Es más fuerte Sí Mientras más cercano Al 100 El coeficiente de variación Significa que la dispersión Es muy alta Es Ridículamente alta Mientras más pequeño Mientras más cercano Al 0 Ahí puedo poner Ahí si quieren Con una nota Mientras más Pequeño Pequeño Mientras más cercano Al 0 Mientras más cercano Al 0 Al 0 Mientras Que el Voy a poner Notación Mejor Mientras el coeficiente De variación De x Sea más cercano Al 0 Mientras El coeficiente de variación No el que está En porcentaje Si quieren En porcentaje Igual lo podemos poner Si el porcentaje Del coeficiente de variación Está más cercano Al 0 La información La información Es Menos dispersa Es menos dispersa Es menos dispersa Es menos dispersa Obviamente Mientras más alejado Del 0 Este En otro caso En otro caso En otro caso La información La información Es mucho Más dispersa Mucho más dispersa Y el otro Y el otro caso Podría ser Cuando el coeficiente De variación Se acerca Al 100 Se acerca Al 100 Ahora El coeficiente de variación Puede ser más grande Que 100 Y eso es un Es un caso extremo Cuando hay mucha Mucha dispersión Cuando hay mucha Mucha dispersión Eso puede ocurrir Puede ocurrir Ahora Esto va a depender Mucho de la naturaleza De la variable Que uno esté observando Por ejemplo Les pongo un ejemplo Ahí Si Alguien quería Comentar algo Ya Luis Fernando Dice Si la dispersión Es más fuerte Implica que nuestro Promedio No será una buena Opción A tomar en cuenta Sí Podría Podría ocurrir eso O sea En realidad Sí O sea La dispersión Puede ir acompañada Del análisis Del promedio Porque nos está diciendo Bueno Si bien es cierto Tenemos un promedio Que trata de resumir A todos Pero la dispersión Es muy alta Entonces Uno puede pensar Que ese promedio Si bien es cierto Es construido Para representar a todos No es tan representativo En el fondo Digamos Porque la información Es muy dispersa Tal vez Ahí lo más conveniente Es bueno Partir a la información En grupos un poco Más pequeños Que sean más similares Y tratar de estudiarlos Ahí digamos O pensar en aplicar Alguna otra medida Digamos Entonces Eso va a ocurrir Eventualmente Digamos Si sucede En varios casos Por ejemplo Cuando uno pregunta Los ingresos de las personas Normalmente una variable Muy volátil Que tiene muchos Muchos valores Muy grandes Hay personas Que tienen ingresos Muy bajos Hay personas Que tienen ingresos Muchos más altos Entonces ahí El promedio Tal vez No es tan buena opción Hay que ver un poco Más de información Para tomar ahí Una decisión Para ver Para un poco Describir esa población Pero ya el hecho De decir Que la población Es muy dispersa Ya está describiendo Un poco A la información También Está describiendo A la información También ahí Entonces va a depender Un poco De las variables Que estamos mirando Por ejemplo Y depende Incluso De las poblaciones Yo les pongo Como ejemplo ¿Qué tal Si nosotros Nos interesa Medir el promedio De edad De las personas El promedio De edad De las personas Y les pregunto A ustedes Si yo mido El promedio De edad De las personas En un curso De sexto De secundaria En un curso De sexto De secundaria El promedio De edad De las personas Y lo comparo Con el promedio De edad De las personas En los estudiantes De una materia Del último semestre En la casera De informática Donde creen Que haya más dispersión Para la misma variable Solamente Que las poblaciones Son distintas Estudiantes Del sexto De secundaria En cualquier colegio Digamos Y estudiantes En una materia Del último semestre En informática Donde habrá Más variación En las edades Donde habrá Más dispersión En la universidad En la universidad Justamente porque Ahí digamos Es muy probable Que en el curso De sexto De secundaria Es muy probable Que ahí digamos Todos los estudiantes Tengan una edad Muy parecida 16 en algún caso 17, 18, 19, 20, 21 Pero va a estar ahí Digamos Es la edad promedio No hay mucha dispersión Tampoco No va a haber Un estudiante De 5 años De 3 años Ahí tampoco Un estudiante De 90 años En un curso De sexto Secundaria Es muy poco probable Mientras que En la universidad Por el hecho mismo De que es educación Superior No hay un límite De edad Entonces Es muy probable Que muchos estudiantes Tal vez Otros que estén tomando Dos caderas Tres caderas Estén estudiando Tal vez ya Una edad un poco Ya más avanzada O una edad más corta Entonces podemos encontrar Desde personas Tal vez de No sé 22, 23 años Hasta personas Con un poco más de años Entonces ahí La dispersión Va a ser mucho más fuerte Siendo que estamos Estudiando la misma variable Entonces también El contexto importa mucho También el contexto Importa mucho Y eso se puede reflejar En diferentes formas El apoyo No sé El apoyo a un candidato Particular En ciertas regiones En ciertas regiones Puede haber mayor concentración Para el apoyo A un candidato Mientras que para otras regiones Puede estar un poco más dispersa El apoyo Apoyan al candidato A B, C o D Y en otra Apoyan más al candidato A Entonces Puede estar ahí dispersa De diferentes formas ¿Qué tal? ¿Qué más? Licenciado Una pregunta ¿Cómo podríamos Interpretar El número Que nos Que nos bota La ¿Cómo se dice esto? La desviación estándar Ya En este caso El Este 1800 Este 1800 Por ejemplo En el caso De los trabajadores Trata una idea De mostrarnos Cuánto alejamiento Existen De los individuos Respecto al promedio Es un poco La lectura más cercana Que se le podría dar Una desviación ¿Cuánta distancia existe Entre Los individuos Y el promedio De ese conjunto De datos? En este caso Lo que me dice es Más o menos Hay una distancia De 1800 bolivianos Entre los distintos individuos Una distancia Como que promedio Digamos Entre comillas Hacia el promedio De salarios Como tal Que tiene más o menos Sentido Si uno ve los datos Me está diciendo Que bueno Hay 2000 Hay 4000 Hay 7000 Y hay una distancia Como que de 1800 Que están Separando a cada individuo Respecto al promedio Esa es una lectura Que podría funcionar Bastante bien En este caso Eso ¿No? ¿Qué más? Gracias Super Entonces A ver Aquí un punto Bien importante ¿No? En programas Como el R Por ejemplo Este es el programa Que estoy usando yo Hay comandos Que calculan la varianza Le voy a decir La varianza De S 3.362.069 La varianza Que nosotros Hemos obtenido Es 3.250.000 Hay una especie De desfase Medio raro SD La desviación Estándar De S 1833 De notes Es 1802 Algo está pasando ¿No? Algo está pasando Y tal vez aquí Con la computadora Es la mejor forma De ver Y entender Estas diferencias De lo que es Una varianza Poblacional De lo que es Una varianza Poblacional A lo que es Una varianza Muestral ¿Ya? Y Esto va a suceder También en sus Calculadoras ¿No? Cuando hacemos Las clases presenciales Yo lo que les recomendaba Es si tienen Las calculadoras Estas Las científicas Las escolares ¿No? Que Es muy probable Que si uno ve En la calculadora Estas calculadoras Pueden Puedan botarle El promedio Y puedan botarle También la varianza Y la desviación Estándar Hay esas opciones ¿No? Si uno ve Un video en YouTube Con la marca De su calculadora Y le pide Digamos Ver media Y desviación Estándar En la calculadora Tal marca Les va a salir Un tutorial Donde les enseñe A hacer eso ¿No? Pero ahí hay que tener Un cuidado Tanto cuando se maneja La computadora O cuando se hace estadística Respecto a estas cosas O estos temas De que la varianza Es un estadístico Un poco No sé Si quieren Particular en la estadística Porque si bien es cierto Su objetivo es medir La dispersión Su objetivo es medir La dispersión Cuando ustedes vayan A ver Estadística 2 Van a ver que La varianza Es una medida Mucho más útil Cuando uno ve Distribuciones muestrales Y las distribuciones Muestrales Tratan de decir Bueno Si yo tomara Muchas muestras Sucesivas De un conjunto De datos Y después estudio Todas esas muestras Posibles ¿Cómo se comportarán Algunos estadísticos De esa distribución De muestral Digamos En términos de media Y en términos de varianza Y ahí se demuestran Algunas características De que Ciertas medidas Reflejan mejor El comportamiento De la dispersión Que otras Y eso pasa un poco Con esta idea De las varianzas muestrales Sin entrar Mucho detalle Tal vez La fórmula De la varianza muestral La fórmula De la varianza muestral La voy a llamar S Ese cuadrado La voy a llamar S cuadrado Esta varianza muestral Esta varianza muestral De X Que en otros libros Van a encontrar Que igual Igual nomás le ponen Como sigma Digamos Sigma a veces ¿No? Sigma Sigma cuadrado Digamos Otros textos No hacen Un poco No hacen La Un poco La diferenciación Entre estos dos Para nosotros La varianza muestral Va a ser S cuadrado S cuadrado También se llama Cuasi varianza Cuasi varianza Ya Cuasi varianza Esta medida Esta medida Tiene exactamente Tiene la misma fórmula Que la varianza Me voy a copiar En realidad De acá De la De la varianza Todo lo que habíamos escrito Tiene toda la forma De la varianza Tiene exactamente Toda la forma De la varianza Salvo que En el denominador No se divide Entre n Sino se la divide Entre n Menos 1 Se la divide Entre n Menos 1 Tal vez Lo más correcto En este caso Tal vez Lo más correcto En este caso Sea Utilizar la notación Que hemos dicho Al inicio De la materia Que es Cuando estemos Trabajando Sobre muestras Cuando estemos Trabajando Sobre muestras Vamos a utilizar El n pequeño Vamos a utilizar El n pequeño Pero cuando estemos Estudiando una población Completa Vamos a utilizar El n grande Entonces tal vez Para hacer esto De varianza muestral Lo mejor es Escribirlo Con el n pequeño En los textos Van a encontrar Que no hacen Mucha diferenciación Pero si es importante Comentar esto El n grande Para nosotros Es población La población Se la recurre A través Muchas veces Con un censo Y por eso Los softwares Los softwares Las calculadoras También muchas veces Hacen esa diferenciación Casi todos los softwares El Excel Incluso En este caso El R El Python Van a ver Que tiene también Estas funciones Trabaja Asumiendo Que los datos Provienen De una muestra Asumen Trabajan Asumiendo Que vienen De una muestra Y cuando viene De una muestra Normalmente La forma En la que se calcula La varianza muestral Es esta Con este Rezago Del n-1 Porque este N-1 Tarea Para estadística 2 Porque ellos Ahí van a Seguramente Mostrarles Que Esta medida Es una medida Insesgada De la varianza Poblacional Y esta es la varianza Poblacional La que tiene el n Entonces Hay toda una Demostración Que se maneja Por ahí detrás Pero la variación Es este n-1 Es este n-1 Sin ir muy lejos En nuestro ejemplo En nuestro ejemplo Que debería pasar Que debería pasar En nuestro ejemplo En nuestro ejemplo Era 303 2.250.000 Pero en la computadora Es 3.362.000 Como llegamos A ese ejemplo Vamos a suponer Que ahora estos 30 Son una muestra De trabajadores Digamos Una muestra De trabajadores De 30 trabajadores Entonces En el ejemplo Voy a poner En el ejemplo De salarios En el ejemplo De salarios A que ser igual Esta varianza muestral O esta cuasi varianza Que también se llama De los salarios ¿No? El c cuadrado de s Digamos ¿No? Voy a Aquí hacerlo Casi paso por paso El denominador Ahora es 29 Ya no es 30 Y el numerador Es un número Bien grande Que lo teníamos Como 97 millones Si recuerdan ¿No? Este es el numerador Este es el numerador Y aquí hacer igual Este cociente Acá hacer igual Este cociente Este Ya no divide entre 30 Sino divide entre 29 Ahí está El 3.362.069 Que es el que normalmente Bota la computadora La computadora Bota siempre La varianza muestral Porque asume eso ¿No? Asume que Estamos trabajando Sobre una muestra Porque es lo más usual También No es muy raro Tener los datos De toda una población Normalmente siempre Trabajamos con una muestra Normalmente siempre Trabajamos con una muestra Y eso supone también La varianza muestral ¿No? Y en este caso El programa Computacional En el mismo sentido En el mismo sentido Podré tener A la Si le sacamos La raíz cuadrada A este número Seguramente me saldrá Lo que Para el r Es esta idea De desviación estándar ¿No? Pues una desviación estándar Muestral también ¿No? Entonces Esto como nota Digamos ¿No? Para que lo tengan ahí Presentes Cuando no sé En algún momento Entren a un paquete Y bueno Les salga una varianza Con el paquete Y si lo hacen a mano Les sale otra varianza No es que hay un Error digamos ¿No? Sino que es un tema De definición ¿No? Es un tema de definición Más que otra cosa Yo lo pongo ahí Como solamente Como Conocimiento Para ustedes ¿No? Es algo importante Que tenemos que saber Diferenciar En estos casos ¿No? Ya Entonces No sé si tiene Alguien dudas Preguntas Comentarios Antes de Terminar esta parte Licenciado Me pregunta ¿Por qué Si la O sea Si la varianza Bueno Si los cálculos De la población Son más exactos ¿Por qué la computadora Trabaja con algo Que es menos exacto? No es menos exacto Necesariamente ¿No? Sino que Tenemos que Distinguir Acá Dos cosas Una cosa es Población Y otra cosa Es muestra ¿Ya? Una cosa Es población Y otra cosa Es muestra Cuando tengamos A la población Completa Cuando tengamos A la población Completa Las medidas Que hemos visto En este caso Particularmente La varianza Poblacional Se puede utilizar Sin problema Digamos Es en realidad La manera correcta Pero es muy raro Utilizar a la población Completa ¿No? Normalmente No se tiene Siempre a la población Completa Siempre tenemos Muestras ¿No? Siempre tenemos Muestras Entonces ¿Qué es lo que Sucede? ¿Qué es lo que Sucede? ¿Qué tal si yo Estudiara Si supongamos Que esta es mi Población De 30 Trabajadores Esta es mi Población De 30 Trabajadores ¿Qué tal si yo Sacara una Muestra De tamaño 5 Digamos ¿No? De n Igual a 5 De esta población De 30 Trabajadores ¿Cuántas muestras Posibles hay En este caso? Si recuerdan Sus clases De combinatoria ¿Qué tal si yo Quiero sacar Una muestra De 5 Trabajadores De esta población De 30 Voy a ver Aquí en el En el programa 30 De 5 Tengo 142 506 Muestras Posibles Si sacar Una muestra Posible Si sacar Una muestra De tamaño 5 De acá Una podría Ser estos Primeros 5 Otra podría Estos 5 Finales Estas otras Tengo 142 mil Combinaciones Distintas De muestras Posibles De muestras Posibles ¿No? Por alguna Razón Por alguna Razón Por decir Salen Estos 5 Elementos Digamos Salen Estos 5 Elementos De acá Voy a Introducir Por alguna Razón Estos son Los 5 Elementos Que salen Seleccionados Estos son Los 5 Elementos Que salen Seleccionados Acá Ya estoy Trabajando Con una Muestra Por ejemplo Y lo que Los programas Los programas Los software Lo que hacen Es Asumen Eso Que normalmente Siempre Trabajamos Con muestras Siempre Trabajamos Con muestras Nunca Trabajamos Trabajamos Con la Población Global Y eso Es Relativamente Cierto Porque Relativamente No Trabajamos Casi Nunca Con una Población Total Tal vez En Trabajos Pequeños En Grupos Un poco Así Más Formales Si Tratamos De Trabajar Si Yo Hiciera Estadísticas De la Clase Normalmente Yo tengo Acceso A todos Ustedes No saco Una Muestra Pero Ya En Prácticas En Temas De La Vida Real Digamos Es Muy Poco Probable Que Se Trabajen Con Populaciones Completas Pero Si Se Las Hace Entonces Para Sacar La Varianza Deberíamos Tratar De Tener Ese Cuidado De La Varianza Ahora Porque Cambian Las Fórmulas Y Esto Es Parte De Lo Que Van A Ver Seguramente En Estadística 2 Esta Es Una Muestra Posible De Este Grupo De 30 Trabajadores Cuantas Muestras Más Hay Como Esta Hay 142 506 Muestras Que Es Lo Que Dice Que Es Lo Que Dice El Muestreo Digamos La Teoría Que Está Por Acá Si Yo Le Saco La Varianza Muestral De Esta Forma Con El N Menos 1 De Estos Cinco Datitos Y Si Yo Hiciera Esto Para Los 142 Mil Datos Si Para Los 142 Mil Datos Y Después Le Saco El Promedio A Eso Ese Valor Va A Coincidir Exactamente Con La Varianza Poblacional No Es Lo Que Está Detrás De La Teoría De Estas Distribuciones Muestrales Digamos Si Yo Le Saco A Estos Cinco Datitos Su Varianza Muestral Y Hago Lo Mismo Para Estas 142 1506 Y Después Le Saco El Promedio A Esas Varianzas Muestrales El Resultado Va A Ser La Varianza Poblacional Es Un Concepto Que Se Llama Incesgadez En Estadística Y Es Un Concepto Muy Muy Fuerte Que Con Toda La Calma Lo Van Ver Seguramente En Estadística 2 Pero El Cuidado Acá Es Que Tenemos Que Tener Eso Cuando Es Una Normalmente Si Asumimos O Vamos Asumir Confuso Cuando Yo Aprendido Eso Igual Era Confuso Porque Nos Metían El N Menos Uno Y Yo No Sabía Por Que Se Usaba Pero Si Hay Que Distinguir Esto Población Muestra En Estadística 2 Se Diluye Esta Parte También Para Entenderla Mejor Ya Entonces A ver Tenemos Todavía Unos Cinco Diez Minutos Más De Avance Y Esta Es Última Sesión De Este Pena Un Poco Terminar Con Algo De Gráficos Para Entender Que Bueno Si Bien Es Cierto Existe La Opción Así Numérica De Escribir Y Ver Que Está Sucediendo A Veces Un Gráfico Ayuda Más A Veces Un Gráfico Ayuda Más A Entender Cómo Se Está Comportando Una Población A Veces Un Gráfico Ayuda Más Para Saber Cómo Se Está Comportando Una Población Hay Muchos Gráficos Hay Muchos Gráficos Que Uno Puede Mirar Hay Muchos Gráficos Que Uno Puede Mirar Y A Veces Depende De La Naturaleza De La Información Depende De La Naturaleza De La Información Uno De Los Gráficos Más Populares Tal Vez Que Usted Les Puede Servir Son Los Box Plots O Los Gráficos De Caja Los Diagramas De Diagramas De Caja No Vamos A Aprender Demasiado A Construirlos Pero Si Vamos A A A A Estudiar Los Un Poco Analizarlos Los Diagramas De Cajas Son Bastante Sencillos Son Bastante Sencillos Este Es Un Diagrama De Cajas Este Es El Diagrama De Caja De La Variable Salario Que Nosotros Perdón No Es De La Variable Salario Este Es El Diagrama De Cajas De La Variable Salario Si Notan Tiene Un Comportamiento Medio Raro No Es Una Ahora Que Estadísticas Ofrece Este Diagrama De Cajas Las Líneas Normalmente Coinciden Con Los Valores Más Pequeños Y Los Valores Más Grandes La Línea Central Esta De Línea Central Es La Mediana Entonces Aquí Puedo Con El Diagrama De Cajas Puedo Decir Ah Bueno La Mediana Había Sido De 3000 Bolivianos Entre Lo Que Está Dentro De La Caja Lo Que Está Aquí Adentro De La Caja Contiene El Mil Bolivianos Esta Cora De Acá Podría Yo Asumir Que Bueno Hay Hay Pocos Trabajadores Que Tienen Salarios Altos Y Si Es Cierto Hay 5 Trabajadores De Los 30 Que Tienen Salarios Altos Por Eso Esta Gran Dispersión Hacia Arriba El Diagrama De Cajas Sirve Para Eso Una Variable X Por No Teníamos Estos Numeritos Sencillos 3 3 4 4 6 8 Si Recordarán Puedo Ahí Sacarle También El Diagrama De Cajas De Esa Secuencia Sencilla Ahí La Mediana Estaba Un Poco Más Abajo Y Los Valores El 50% De Esos Datos Se Encontraban Entre 2 Y 6 Se Puede Utilizar De Muchas Formas Acá Se Puede Utilizar De Muchas Formas Acá Ese Es El Diagrama De Cajas Hay Otro Que Es Útil Muy Útil Para Eso Que Se Llama El Histograma Como Vamos A Trabajar Solo Con Variables Cuantitativas Solo Con Variables Cuantitativas Entonces El Histograma Es Un Buen Aliado Para Esto El Histograma Lo Voy A Poner Simplemente Ist En Este Caso Este Es El Histograma De Los Salarios Este Histograma Los Salarios Este Histograma Trata De Mostrar Finalmente Son Bloques Son Rectángulos Que se Alzan No Tienen Una Altura Y Hay Que Distinguir Dos Particularidades En La Construcción De Un Histograma El Eje Horizontal Muestra Si Quieren Como Que Intérvalos De Intérvalos De Clase Esta Torre Está Mostrando La Ocurrencia Entre 2000 Y 3000 Y La Altura En Cuanto A La Frecuencia De Salarios Digamos Hay 15 Personas 2000 Y 3000 De Ingreso Hay 10 Personas Que Tienen Ingresos Entre 3000 Y 4000 Y Después No Hay Nada Y Después Tenemos 5 Personas Que Tienen Ingresos Entre 6000 Y 7000 Es Un Histograma Finalmente Nos Trata De Mostrarnos Esas Alturas Respectivas Acá Es Interesante Mirar Que Ya El Histograma Nos Puede Dar Una Idea De Dispersión Ya El Histograma Nos Puede Dar Una Idea De Dispersión Yo Acá Les Voy A Mostrar Dos Histogramas Les Voy A Mostrar Un Primer Histograma De Esta Manera Con Veremos Veremos Este Histograma De Acá Este Es Un Histograma Igual Ya Este Nos Puede Dar Una Idea De Dispersión Es Mucho Más Fácil Analizarlo Podemos Decir Bueno La Información Está Distribuida Entre 25 Y 55 Es Un Rango Hay Mucha Concentración Como La Altura Es Si Quieren La Frecuencia O La Concentración De Información Podría Yo Decir Fácilmente Que Entre 35 Y 45 Se Concentra Mucha Información No Hay Mucha Información Vinculada En Este Rango Es Muy Probable Que La Media La Mediana Y La Moda Justamente Se Encuentren Cerca De Estos Valores Entre 35 Y 45 Por Aquí Tiene Que Estar La Mediana Por Aquí Tiene Que Estar La Moda Entonces Eso Va A Suceder Esa 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 Puedo Ver Otra Otra Otro Histograma Igual Digamos Vamos A Ponerlo Veremos A ver Un Histograma De Este Estilo Voy A Un Particular De Estos Datos Es Ya Los Datos Se Distribuyen De 0 A 15 Más O Menos Van De 0 A 15 Pueden Ser Edades Cos No Sé Personas Salarios Gasto En Almuerzo De Estudiantes Universitarios Los Últimos El Última La Última Semana No Sé De 0 A 15 O Gastos En Pasajes Puede Ser Cualquier Variable Pero Tiene Ese Comportamiento De 0 A 15 La Mayor Concentración De Estas Torres De Estos Cuadrados Estos Rectángulos Perdón Están Cercanos Al 0 Podríamos Decir Que Claramente Digamos Si bien es Cierto Es Una Variable Que Oscila Entre 0 Y El 15 La Mayor Cantidad De Información Se Está Concentrando Entre 0 Y 5 Entre 0 Y 2 Todavía Está 0 Y 3 Está Gran Parte De Información Concentrada Eso No Quita Que Hay Información En Valores Altos Hay Información En Valores Altos Hay Pero Poca Información En El 15 Normalmente Este Tipo De Distribuciones Ocurre Mucho Para Variables Económicas Hay Mucha Gente Que Tiene Salarios Bajos En La Población Y Hay Muy Poca Gente Que Tiene Salarios Muy Altos Salarios Muy Altos Lo Mismo Sucederá Digamos En El Sector Financiero Si Uno Ve Por Ejemplo No Sé Las Las Cuentas De Ahorros De Los Ahorristas Hay Harta Población Que Tiene Tal Vez Ahorros Muy Similares Muy Parecidos Digamos Porque Tienen Salarios Muy Parecidos También Y Hay Muy Pocas Personas Que Tienen Salarios Con Ahorros Perdón Con Montos Muy Altos Con Montos Muy Altos Igual Esto Depende Normalmente Por Ejemplo Este Tipo De Distribución Esta Otra Que Les Muestro Ahora Si Notan Tiene Es Bastante Bien Comportada La Parte Izquierda Con La Parte Derecha Tienen Algo De Similitud No Son Tan Iguales Pero Tienen Algo Pero La Mayor Concentración Está En El Centro Normalmente Este Tipo De Distribuciones Se A A Variables Muy Comunes Como La Estatura El Peso Las Notas De Un Examen Es Muy Usual Que Tenga Este Comportamiento La Mayoría Dado Que Tiene El Mismo Nivel De Aprendizaje Asistido A Los Mismos Tipos De Cursos Todo Lo Demás Es Muy Probable Que Saquen Una Nota Muy Similar Obviamente Hay Estudiantes Que Tal Vez Son Muy Talentosos O Tienen Mucho Es Hacen Mucho Es Y Pasan Muchas Más Cosas Tienen Notas Altas Alcanzan La Nota Más Alta Y Hay Estudiantes Que Tal Vez No Han Asistido A La Clase No Han Revisado Muy Bien Tal Vez Les Cuesta Un Poco Tienen Problemas De Aprendizaje Al Inicio Entonces Capaz Que Tienen Notas Bajas Entonces Esto Normalmente Ocurre Siempre Principalmente En La Parte Educativa Es Muy Común Ver Esta Distribución De Notas Por Ejemplo Y Nos Puede Dar Una Información Digamos Si Este Fuera Una Idea De Notas Una Distribución De Notas De Un Docente Y Pensamos De Un Examen Digamos De Una Materia En Particular Podemos Ver Que Ese Docente Por Ahí Es Muy Exigente Porque Muy Pocos Han Aprobado Mayor A 51 Son Estos De Acá Y Todos Los Que Han Reprobado Es Esto En Pedagogía Normalmente Uno Puede Tipificar Que Ese Docente Es Malo Porque No Debería Acudir Esto Dado Que Todos Están Pasando Su Clase No Podemos Pensar Que Todos Los Estudiantes Son Malos En Estos Escenarios El Docente Puede Ser El Malo Entonces Lo Que Normalmente Se Espera Es Que Esta Torre Esta Torre Central Se Esté Orientando Cerca De La Nota De Aprobación Que Eso Es Un Poco Lo Usual Y Hay Uno Evaluar Un Docente Como Relativamente Bueno Ahora Si Esta Torre Está Más Cercana Al 100 Es Un Docente Demasiado Accesible Y Capaz Que Sus Clases No Tengan Mucho Rigor Que Igual Puede Suceder Así Que Tiene La Idea De Los Gráficos Es Muy Amplia Es Muy Útil Pero Tal Vez Estos Dos Gráficos Son Los Más Útiles Por El Momento Este Gráfico De Cajas Y Este Gráfico De Histogramas Este Gráfico De Cajas Y Este Gráfico De Histogramas Hay Uno Más Que Es Muy Parecido Al Histograma Y Con Eso Termino Que Es Un Gráfico Que Se Llama Un Gráfico De Densidad Que Es Lo Más Parecido A Una Curva Que Nosotros Podríamos Dibujar Digamos Es Una Curva Que Nos Podríamos Dibujar Este Es Un Gráfico De Densidad Que Tiene La Misma Lectura Casi De Un Histograma Tiene La Misma Lectura Casi De Un Histograma Solo Que Esto Es Lo Más Cercano Digamos A Lo Que Vamos A Viendo En Los Capitulos Cinco De La Seguimos Estudando Datos Se Puede Obtener Este Tipo De De Gráficos Tiene La Misma Idea De Un Histograma Nos Da Una Idea De Un Inicio Un Fin Y Una Concentración O Una Intensidad Si Yo Esto Lo Comparo Digamos Voy A Voy A Compararlo Con Voy A Compararlo De Esta Manera Si Yo Comparo Esto Por Ejemplo Si Yo Les Mostrara Estos Dos Datos Estas Dos Distribuciones Y Les Digo Bueno ¿Cuál Es Más Dispersa? ¿Cuál De Estos Dos Distribuciones Es Más Dispersa? Sin Entrar Mucho En Detalle Numérico Sino Simplemente Observando La Gráfica Si Yo Les Mostrara Esto Ahí Un Gráfico Ayuda Bastante Si Las Dos Fuentes Provienen De Un Mismo Dato Si Las Dos Fuentes Provienen De Variable Digamos Ambas Son Variables Por Decir De Gasto En Pasajes De Un Grupo De Estudiantes Digamos Si Utilizamos El Criterio Del Rango Este Va De 0 A 20 Y Este Va De 0 A 15 Parece Que Este La Más Dispersa Uno Podría Decir Que Este Primer Gráfico La Fuente De Datos De Este Primer Grupo Es Más Dispersa Que Si Parece Digamos Aquí Hay Harta Concentración Entre 0 Y 5 Y El 10 Todavía Digamos Mientras Acá Hay Mucha Más Dispersión Hacia La Cola Derecha Entonces Un Gráfico Puede Ayudar Mucho A Dar Una Aproximación A Estas Ideas De Tendencia Central Y Dispersión Acá Uno Podría Decir Bueno La Media Seguramente Está Entre 4 Por Ahí Debe Diferenciada Por Esta Montaña Que Está Acá Es Capaz Que La Media Este Igual Entre 5 Este Más Hacia Ese Lado Entonces Ya Como Una Primera Aproximación El Gráfico Es Bueno Pero Cuando Veamos Ya La Parte Numérica Vamos A No No Vamos A Ver Este Tema Es Relativamente Corto Y Da Un Poco La Introducción A Las Variables Al Manejo De Datos Y Un Poco Ya Mirar Algo De La Información Al Menos En Cuanto A Representantes Comodidades De Tendencia Central Y Medidas De Dispersión Acá Terminaremos Ya Son Las Dos De La Tarde Igual Ya Tenemos Una Hora Cuarenta De Grabación Casi Así Que Creo Que Es Más Que Suficiente Para Esta Sesión Con Esto Estamos Terminando El Primer Tema Que Es Un Tema Bastante Cortito Pero Es Un Poco Introductorio A Lo Que Vamos A Hacia Adelante Así Que Tal Vez Para Terminar No Si Tiene Alguien Dudas Preguntas Comentarios Todo Bien Si Todo Bien Licenciado Todo Bien Gracias Super Entonces Solamente Como Recomendación Para La Clase Del Día Martes Vayan Repasando Un Poco De Lo Que Han Visto En Combinatoria Porque Ya Vamos A Entrar Al Segundo Tema De Probabilidad Que Creo Que Es Normalmente Donde Empiezan Los Paralelos Yo Siempre Empiezo Con Esta Parte De Escrita Porque Es Bastante Intuitiva Y Me Da Herramientas Para Después Ir Viendo Algunos Recordando Todo Eso Y Vamos A Necesitar Muchas De Esas Fórmulas Que Ustedes Han Utilizado Seguramente En Combinatoria Ya Entonces Terminamos Acá Y Nos Estamos Viendo El Día Martes A Las 12